Dio limpieza a la carretera sobre el tramo Chilón-Bachajón. En pasados días, la falla de un automóvil provocó el derrame de combustible sobre el tramo carretero Chilón-Bachajón. Ante esto, los elementos de protección civil, región Tulijá-Tseltalchol, efectuaron la limpieza de la carretera sobre el tramo carretero Chilón-Bachajón con la ayuda de cinco elementos, cuatro mochilas colapsables y un vehículo doble cabina, logrando limpiar la cinta asfáltica para evitar más accidentes.